Vamos a realizar distintas actividades que están relacionadas también con ese tema del empoderamiento de la mujer y también la prevención de la violencia pero relacionado con el tipo de discriminación. Sabes que el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora y parte del proceso de empoderar a la mujer es precisamente identificar que en algunos casos hay unos periodos de discriminación, unas ciertas formas de discriminación en el que como la mujer tiene tantos roles que cumplir porque tenemos que estar empoderadas, trabajar, quienes somos madres, si tienes la pareja y nosotros pues vamos a realizar varias actividades para poder darles herramientas precisamente a las mujeres en este proceso de bueno, cómo estamos empoderadas, cómo llevamos el día a día, el emprendimiento, el trabajo, la familia y vamos a hacer durante todo el mes varias sesiones de distintos talleres. Y ese es un punto importante porque ya entra marzo, ya precisamente este fin de semana entra marzo y ya es el mes de la mujer, entonces por eso es que vemos diversas actividades que se van a estar manifestando. ¿Para quién? O sea, cualquier mujer de qué edad pudiese entrar y aparte en dónde van a estar realizando este tipo de eventos. Por ejemplo, nos habías comentado de que van a tener algo donde se va a incentivar a la persona para que conozca más acerca de la inteligencia artificial y que ahora es un boom y que es la realidad que llegó. Eso queda como el pago móvil, llegó para quedarse. Entonces, háblenos de eso. Sí, este jueves, este 7 de marzo, vamos a realizar un taller del uso de la inteligencia artificial para creación de contenido. Esto es en alianza con Fundación Telefónica Movistar, se va a hacer en la sala de Telefónica Movistar en la tarde. Es un taller híbrido, vamos a tener unos profesores especialistas desde Barcelona, España, que nos van a enseñar cómo nosotros podemos hacer esa codificación para hacer todo lo que tiene que ver con darle las instrucciones a la inteligencia artificial, que es nuestra aliada ahora para el desarrollo de investigación, de todo lo que tiene que ver con talleres, estudio, trabajo. Y también vamos a hacer el 15, el 15 con Telefónica también, el 15 de marzo, un taller de empoderamiento digital para que las mujeres aprendan cómo utilizar de una mejor manera las tecnologías de información y comunicaciones, tal cual como tú indicaste, no solo el pago móvil, sino muchísimas otras aplicaciones que nosotros podemos usar a diario para el trabajo, para el estudio, incluso para el deporte y para el bienestar. ¿Desde qué edades pueden ir? A partir de los 18 años. ¿Solo mujeres? Sí, los hombres también están invitados porque también es importante que entiendan que ellos son parte como del proceso de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Como ellos siendo nuestros compañeros de trabajo, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, también son parte de ese proceso de lo que nosotros hacemos día a día. Muchas veces ellos nos pueden enseñar a nosotros a utilizar alguna herramienta o nosotros a ellos son bienvenidos quienes quieran llevar a sus madres, a sus hijas para participar en la actividad. Es importante también porque yo creo que bien el proceso del empoderamiento de la mujer pasa porque tenemos a nuestros compañeros que son complementarios y todos ellos deben enterarse de qué nos interesa, qué es lo que hacemos, cómo nos empoderamos. Y hay muchos hombres también que son motivadores y que forman parte de ese mismo empoderamiento, mujeres que no tienen la confianza por el entorno familiar en el que se desarrollaron y viene un hombre, un amigo, una pareja, un compañero de trabajo que te dicen dale que tú puedes, vamos, dale, yo te acompaño, tranquilo. Entonces son esas personas de apoyo que también, como bien lo dices, es importante para el complemento y no solamente con el mal llamado empoderamiento femenino, sino esa compenetración. Ahora, eso está genial y sobre todo este tipo de alianzas que están realizando. Háblanos aparte de todo esto, solamente es en Caracas, las personas que nos están viendo quizás desde el interior del país o de otras zonas de Venezuela o fuera del país, pero que son venezolanos y quisieran formar parte de esto, ¿pueden hacerlo o van a tener plataformas streaming? Vamos a tener streaming, vamos a hacer la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Fundación Telefónica Movistar, de Telefónica, para que todas las personas que están en el interior del país también puedan ser parte de las actividades. Ok, ¿existe algún tipo de certificado o simplemente pues que... Esto es solamente por asistencia porque como son masivos, o sea, el taller tiene como la idea de que todas las personas participen, pero no es un taller de formación amplio como tal. Más adelante si vamos a estar haciendo otras actividades formativas. ¿Cuántas personas? ¿Cupo Limitado es activo? Hasta 100 personas, 200 personas en sala virtual y 100 personas en la presencial. ¿Cómo pueden hacer las personas para formar parte de eso? Sé que más de uno que nos está viendo quisiera saber cuáles son esas coordenadas. Sí, arroba empoderarse en todas las redes sociales, ahí está la información, están los flyers con el afiche con toda la información y todos los datos, y están los links para el registro en cada una de las actividades que vamos a hacer. Así, ¿qué mensaje le puedes dar a las mujeres en su mes para que puedan quizás conectarse, literalmente conectarse porque va a haber streaming también, y que sepan de esta información y no tengan miedo porque a veces también le damos como vueltas. No sé si a muchos de ustedes que nos están viendo en casa le damos vueltas, vueltas, antes de dar ese paso, antes de decir, bueno, si me voy a preparar, lo vamos postergando, postergando. Entonces, ¿qué les puedes decir desde tu experiencia y todo ese trabajo que has venido realizando junto a la Asociación Civil Empoderarse? Que sepan que todas tienen las capacidades y la posibilidad también de hacer actividades que les permitan tener nuevas herramientas y fortalecerlas para empoderarse, empoderarse en diferentes ámbitos, esto es, que conozcan sus derechos, que conozcan cuál es la capacidad que tienen para trabajar, para estudiar, para desarrollarse personal y profesionalmente, y que no tengan miedo. Mientras más ustedes estudien y más ustedes se preparen, más empoderados van a estar. Maravilloso. ¿Redes sociales y puntos de contacto? Sí, arroba, empoderarse, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y también en, bueno, ex, el nuevo ex. Y también en Instagram. Así es, muchísimas gracias. Gracias. Y siempre el solidario abierto y receptivo para toda esta información y sobre todo cuando hablamos de educación para la mujer, para nuestras mujeres maravillosas que hacen y que son pilares fundamentales de casa, de emociones y de familia. Nosotros nos vamos a una hora de pausa a Venezuela y ya seguimos con mucho más del solidario de la televisión. Gracias. Gracias.